Y estamos aquí con Mariana Weber, subsecretaria de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana. ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, con un logro muy importante, Tandil obtuvo el primer premio como municipio con mejor calidad de gestión municipal del país. ¡Qué honor! Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, todo el equipo. ¿Y eso te involucra? Nos involucra en parte, en realidad, todos los que integramos el equipo de Miguel formamos parte de esto y todos los agentes municipales que también trabajan en la municipalidad. Es un esfuerzo de todos. La realidad es que es el segundo año que nos evaluaron, es una iniciativa de País Digital a nivel nación y bueno, nosotros tuvimos que completar un formulario que era bastante extenso donde nos consultaban sobre diferentes temáticas o problemáticas de la ciudad, desde infraestructura, modernización, la parte ambiental, cómo se realizan los proyectos, en fin, eran como bastantes puntos que se evaluaban y después nos enviaron una persona que vino a verificar esto que nosotros habíamos contestado. ¿Por qué es? A la cual, bueno, nos llevamos a recorrer... Para que los datos estén bien. Exactamente. Recorrieron las distintas dependencias municipales, hablaron con distintos funcionarios, recorrieron la ciudad, vieron el campus, la usina, el dique, digamos, analizaron todos los aspectos de la ciudad, además de la gestión municipal y bueno, y se fueron y nos dijeron, bueno, vamos a ver cómo les va la evaluación. ¿Y nosotros con quién competíamos? Nosotros competíamos con ciudades que tengan la misma cantidad de habitantes a nivel país de los municipios que participaron, ¿no? ¿Y sabés con quiénes? Por ejemplo, el que ganó, nosotros en esta categoría ganamos junto con Mendoza, que Mendoza también había ganado el año pasado y nosotros el año pasado habíamos recibido una mención en uno de los ejes que es la gestión, porque habíamos sacado satisfactorio, sobresaliente en ese eje, en los demás estábamos bien, pero no habíamos llegado. Y bueno, la verdad que bien, porque eso significa que de un año al otro pudimos mejorar y pudimos lograr estos objetivos que ellos nos pedían y salimos sobresalientes en todos estos puntos. Imagino al Intendente Lungui mirando las apreciaciones, bueno, en esto, porque él mismo lo dijo aquí, en la ciudad, quiero ser el mejor, quiero ser la mejor ciudad intermedia del país. Del país, exactamente. ¿En qué punto les dijo, mejoremos esto, esta nota? Ellos nos enviaron un informe en el cual destacan muchas fortalezas que el municipio tiene y aquellos puntos en donde deberíamos reforzar o mejorar. Por ejemplo, ¿en qué hay que...? Por ejemplo, tomaron como una gran fortaleza el Acuerdo del Bicentenario, que se viene trabajando en el cual participan muchas instituciones, y nos dieron como recomendación que empecemos a sistematizar toda esa información que se va generando, todos esos proyectos, esos encuentros... Que no quede como un proyecto en el aire. Exactamente, esa fue una de las recomendaciones. También es una gran fortaleza todo lo que tiene que ver con la infraestructura en red, de internet, cómo estamos conectados a nivel dependencia municipal, pero bueno... Mira, yo no pensé que era... Sí, pero nos... Falta un poco. Lo que nos recomiendan es que generemos un plan para todo lo que sea el mejoramiento del equipamiento, de ir renovando el equipamiento de hardware en la municipalidad. Que si bien se renueva continuamente, la realidad es que tenemos un parque informático muy grande y esto lleva a que todo el tiempo se está tratando de renovar y de adquirir y de ir sacando lo que está obsoleto, pero bueno, siempre es como que vamos renovando. Que no te hagan una evaluación, porque uno por ahí, no sé, que te destaquen las fortalezas y también los puntos a ir mejorando. Exactamente. Y dentro de la misma fortaleza, está bueno, pero le sugerimos... Exactamente. Eso está bueno. Eso está bueno. Otra de las cosas que nos observaron fue que, bueno, que inauguramos el portal de acceso a la información pública del gobierno abierto. Que trajo un revuelo. Que trajo un revuelo. Y lo que ellos también nos sugieren es, bueno, continúen con el plan de apertura de datos, que no quede con solamente la información que está hoy, que era nuestra idea, pero bueno, la realidad es que está bueno. ¿Cargar qué, por ejemplo? Ir ampliando, porque la realidad es que hoy nosotros tenemos datos que consideramos que estamos en el inicio de este plan de apertura, tenemos los que nos exigía la ordenanza, pero la idea es continuar abriendo datos, que todas las áreas puedan dar toda la información que está sistematizada y dejarla disponible para que pueda estar para las instituciones, para los ciudadanos, para todo aquel que le interese la información. Claro, está perfecto. Mariana Weber está charlando con nosotros. ¿Te quedás un bloquecito más? Seguimos charlando del 147 y otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con lo que es el funcionamiento, el funcionamiento digital y todo lo que es la transparencia. Bueno, Mariana Weber, seguimos hablando del portal digital, que, bueno, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo buscamos al portal digital? El portal de Gobierno Abierto está disponible en la página de Entandil Govar. Hay un acceso directo en todos los botones que están al inicio de la página. Y, bueno, ahí van a encontrar que la página se diseñó o se planificó en tres ejes grandes. Uno es todo lo que tiene que ver con transparencia, datos abiertos y un sector de participación ciudadana. Sí, no lo podemos mostrar porque tenemos un problemita con la llegada. Pero, bueno, es bien fácil. Es fácil de evitar, exactamente. Y, bueno, ahí van a tener disponibles. A ver si estamos ahí. Sí, pero, bueno, nosotros no se puede ver. Bien, perfecto. Si vas desde acá, ahí ve, exactamente. Acceso a la información pública, desde acá. Bien. Y, bueno, ahí ya empezás a navegar y vas a encontrar todo lo que tiene que ver con información de los funcionarios, el organigrama, información sobre el intendente, en la parte de acceso a la información pública, vas a tener datos. ¿Cuál es la información pública? Subí un cachito más. Acá. Bien. Exactamente. A, I, P. Tiene un loguito amarillo. A, I, P. A, I, P. Bien. Exactamente, exactamente. Y esos son los tres ejes. Transparencia, participación ciudadana. Y acceso a la información pública. Vas a encontrar información que tiene que ver con información económica, presupuestaria, ayudas sociales, información relacionada con todo lo que tiene que ver con compras, licitaciones. Si vos observás, está toda la información que se requiere en la ordenanza de acceso a la información pública, está disponible y también en un formato que sea reutilizable, se puede descargar en diferentes formatos. Y también en un sector que generamos, como que le dimos un valor agregado, donde hay gráficos sobre la información que se está publicando. Bueno, el revuelo que decíamos vino a raíz del personal municipal y lo que cobraban cada uno de ellos. Sí. ¿Esto sigue estando? ¿Se sacó? No, sigue estando porque en realidad es un punto que estamos cumplimentando con lo que se aprobó en la ordenanza. ¿Sigura el nombre de apellido o no? Sí, figura la nómina y hay que aclarar que están los sueldos brutos, ¿sí? Sin descuento. Exactamente, lo que está ahí informado es el costo que tiene para el municipio ese agente. No solo están los agentes municipales, sino también están todos los funcionarios. Es algo que pagamos entre todos. Exactamente. Es algo que pagamos entre todos, por eso es tan importante la transparencia en todo esto. Te cambio un poquito y el tema del sistema de reclamos del 147. El 147, sí. Nosotros, este servicio, bueno, está disponible en dos versiones. Una versión que es a través de telefónicamente, hay mucha gente que se comunica llamando al 147 y contesta, es un contestador automático en el cual tenés varias opciones y vos podés elegir de acuerdo al reclamo que tenés que hacer y dejas un audio sobre la situación o el problema que estás teniendo. ¿Te atienden rápido al toque? ¿Cómo es? En realidad lo que te atiende es un contestador automático que fue, estuvimos teniendo problemas, tuvimos que hacer un cambio de equipamiento y eso fue lo que hizo que los sacáramos de línea por un tiempo porque la gente llamaba y decía que no había nadie que los atendía. Y también tenemos la versión a través de la web, que ustedes pueden ingresar también a través de Tandil Govar al 147 y hacer su reclamo a través de la web. A ver, entro acá y ¿dónde está el 147? Vamos a ponerlo disponible, baja por favor, acá, reclamos, 147. La R grande en naranja. R. Exactamente. R en naranja. Exactamente. Bien. Ahí pueden ingresar. Reclamos y ahí que yo dejo mis reclamos. Exactamente. Si te registrás, vos podés hacerle un seguimiento a los reclamos que hiciste en cómo van evolucionando. La idea nuestra es, estamos haciendo un análisis de esta implementación y es ver cómo podemos mejorar, tratar de tal vez complementarlo con una atención personalizada y relacionarlo exactamente. A mí me gusta que me atiende, que alguien, que cuando uno habla un reclamo, no sé, del teléfono, del cable, de, viste, yo me gusta que alguien me hable. Sí, sí. Porque si tiene problemas con no sé qué, Marcos, si tiene problemas con no sé qué, Marcos, después te cansás. Además, lo que a veces ocurre es que tal vez el reclamo que yo tengo que hacer no está en ninguna opción. Entonces, ahí genera confusión, no saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, la realidad es hacer una mejora de este servicio. En Neno vamos a estar trabajando con eso para poder mejorarlo. Y con el teléfono. Y exactamente, y con la opción telefónica. Bien. Es importante igual destacar que estos reclamos, los que van al 147, no son reclamos que requieran una resolución inmediata. Ahora, existe el reclamo de defensa civil, ¿sí? Y la población tiene que entender que el teléfono de defensa civil no es para hacer reclamos de que no tengan, no sean requeridos ya. Defensa civil es urgencia. Urgencia, exactamente. Y el 147 es para otro tipo de reclamos, como lo sean los baches, todo lo que tiene que ver con arbolado. En el caso de que no hayan pasado los recolectores, pueden hacer su reclamo ahí. Hay juegos en las plazas, ¿sí? Que estén rotos, también pueden hacer el reclamo ahí. Bien. Entonces, bueno, son como diferentes sistemas. ¿Y esto te confesta o te queda registrado el reclamo? Ah, te llega un mail. Te llega un mail con un número de reclamo que vos podés ir haciendo el seguimiento y saber cómo va evolucionando. Normalmente las áreas lo que hacen es, toman tus datos personales, el teléfono y te llaman por teléfono. En la mayoría de los casos se resuelve así, te llaman y te dicen, mirá, lo vimos, lo resolvimos. Hay también hasta reclamos de baches, aperturas de calles, que tal vez tenés que esperar a que haya un plan de pavimentación en el cual ingreses a calle. Entonces te llaman y te dicen, mirá, no te lo podemos resolver ahora, pero esta calle está... Pero que alguien te dé una contestación. Lo que el ciudadano necesita muchas veces es que se le dé una respuesta, aunque sea por no, que no sea satisfactoria, pero que se le responda. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de dar a través de este servicio. Mariana, cuando hablaste de, bueno, este primer premio que obtuvimos, hablamos de todas las fortalezas, rapidito, ya para ir despidiéndonos, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que mejorar? Bueno. Que nos pidieron que mejoremos. Tenemos muchas cosas ahora en las que continuar trabajando. Y acá ingresamos todos, ¿no? En el plan de mejorar, porque a veces si hay basura tirada, estamos todos incluidos. Exactamente. Lo que respecta a nosotros, por lo menos en lo que va dentro de mi área, el objetivo es lograr hacer una transformación digital en el municipio. Que esto a largo plazo va a implicar que el ciudadano tenga que realizar cada vez menos acciones. Poder integrar toda la información que tenemos de los ciudadanos para no tener que requerirle tanta información cuando se acerca a pedir una extensión, cuando se acerca a que le impriman una tasa, cuando se acerca a hacer un reclamo. Y todos vamos a tener que ayornarnos. Bueno, sí. Es parte de esto, ¿no? Hay gente que le cuesta un poco más, hay otros que ya es algo habitual, ¿sí? Porque esto con el 147 se ve el cambio generacional. Tenemos un grupo de ciudadanos que quiere llamar por teléfono y que los atiendan. Y tenemos otro grupo de personas que quisiera poder mandar un WhatsApp y ya resolverlo. Entonces, nosotros tenemos que brindar servicios para toda la comunidad. Y eso es lo que estamos tratando. Mariana, ha sido un placer. Como siempre, felicitaciones a vos y a todos en el lugarcito que les toque. Porque, bueno, una comunidad sale adelante y va mejorando. Y todos somos parte involucrada. Gracias. Estuvimos conversando con Mariana Weber, subsecretaria de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana.